Y aquí seguimos en este programa especial que estamos haciendo desde la ciudad de San Nicolás, en lo que será en algunos minutos nada más, la inauguración de la sede del Centro de Patrones Fluviales aquí en este punto del norte de la provincia de Buenos Aires. Y estamos en lo que es la inauguración, la sede, pero por lo que también se está trabajando es por la recuperación de la sede de San Fernando, también del Centro de Patrones, y estamos con su delegado, con Ricardo Mainetti, que nos está acompañando aquí en la ciudad de San Nicolás. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto, como siempre, encontrarnos. Creo que la última vez que lo hicimos frente a frente fue precisamente en la delegación de San Fernando. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Bueno. Sí, fue en San Fernando precisamente que estuvimos charlando sobre todas las cuestiones del simulador de allá de San Fernando que se había instalado hace poco tiempo. Bueno, ¿y cómo están trabajando para, digo, un poco relacionándolo con lo que está pasando acá, que será la inauguración? Allí está el edificio que, bueno, está en manos a la obra, ¿no? Sí, hace más o menos unos 10 días que ya se comenzó a hacer toda la parte de adelante, que son planta baja y cuatro pisos, donde se va a hacer la parte de obra social y después quedará el salón y la parte de... Y va a ser también un piso que se va a dedicar a preocupacional, toda para la comodidad y las ventajas para los afiliados, ¿no? Que calculamos que más o menos si está todo bien en año y medio estaría ya la delegación completamente lista y terminada a full. Bueno, qué interesante, qué lindo anuncio para lo que será precisamente esta cuestión donde, bueno, una delegación que también es importante en el recorrido de sus afiliados y más digo por la labor que se hace allí en torno al Delta, una delegación que va casi como nos contaban hace un ratito desde La Plata y llega aquí hasta Zárate más o menos, ¿no? Sí, 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 es una delegación que tiene prácticamente todos los puertos desde casi pasando Zárate, así que está trabajando mucho y con muchos afiliados, porque hay varios puertos desde Olivo, Tigre, San Fernando, Campana, Escobar, Zárate, Lima, así que tenemos muchos afiliados ahí. Bueno, y con qué expectativas están trabajando, hay un tema obviamente que es fundamental, que es el tema de la ley de Marina Mercante, ahí ya a punto de ingresar en el ámbito de la Cámara de Diputados, ¿cómo ustedes lo están viendo desde el trabajo diario, no? Porque siempre hablamos, y hace algunos minutos lo hacíamos con Julio González Infrán, siempre tenemos la cosa global, el análisis a nivel país, pero ustedes, ¿de qué manera los va a involucrar una nueva ley de Marina Mercante en la región que trabaja? Bueno, yo creo que no se va a hacer, pero no importante, importantísimo, para toda la zona, todo el país, porque imagínate que si vuelve la bandera y podemos ser competitivos con las otras banderas, tanto paraguayas como bolivianas, habría mucha más mano de obra, que eso es lo fundamental, y se abaratarían muchísimo los costos y serían todos fletes de dólares que entrarían al país a cuestión de los fletes que todo se puede hacer acá y tenemos que estar dependiendo de otras banderas, ¿no? Tal cual. Bueno, Ricardo, como siempre, es un gusto conversar contigo y charlar un poco de todo el trabajo que se hace en este caso de San Fernando y en este caso aquí, haciéndolo en vivo desde San Nicolás. Bueno, buenas tardes y siempre a tus órdenes. Gracias. Ricardo Mainetti, delegado de San Fernando, del Centro de Patrones Fluviales, dando su participación en este programa especial desde la ciudad de San Nicolás.